No tiene dos palabras más bonitas Que dos no vamos avisar No nos provee un encuentro Que a mí no arreglará el amor Dos palabras más bonitas Uno está acostando en tu día Para ayudar a mantener el sol Vamos conmigo a tiempo perdido Para que mi vida nos descebo un compartir Si vamos a ver si no uno no se va y otro Si vamos a ver si no uno no se va y otro Si vamos a ver si no uno no se va y otro No tiene dos palabras más bonitas 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 Coração contento da vida, da amor Y a mí se que me da pensa de bo Y a mí se que bota pensa de mi Todo sentimiento de amor Todo sentimiento de amor Y a mí se que me da pensa de bo Y a mí se que me da pensa de bo